¡Suscríbete! ¡Oh no! La nave sabe que has escapado ¡Cuidado! ¡Cuidado! Capto actividad en la red ¡Están detrás de esa puerta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cargando Sobrecarga Golpe ¡Estás bien! Ese supervisor era duro Evita los pasillos Hay un sistema de tubos de transporte Que atraviesa la nave entera Tendría que haber uno sobre ti Úsalo para continuar ¡Suscríbete! 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 ¡Instit videos son 30! Soscríbete! ¡Suscríbete! Si ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alerta. Actividad humana detectada en las proximidades. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Gracias. La captura de energía se sale de la tabla. El cañón principal de la nave debe de estar delante. Si lo destruyes, las defensas de la nave quedarán inutilizadas. Gracias. 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 ¡Ha fallado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nave cosechadora séptima cero expuesta a dar! ¡Suscríbete al canal!